Cusco debe convertirse en una ciudad sostenible y ecoeficiente, y bajo esta premisa, la primera autoridad de la ciudad entregó el Centro Veterinario Municipal, ubicado en la Avenida Grau con la calle Regional, que prestará servicios veterinarios como desparasitaciones, esterilizaciones y cirugías a costo social. Este centro veterinario de la municipalidad va a ayudar mucho, va a ayudar mucho para tratar a nuestras mascotas y también a los animalitos abandonados que aquí los van a poder esterilizar, y entonces ya tenemos acá incluso al médico veterinario que trabaja en la municipalidad y se va a hacer cargo de esta labor, y particularmente yo felicito esto porque es parte de una cultura ambiental que nos da sensibilidad como humanos, porque el tener mascotas, el tratar con las mascotas, es parte de la sensibilidad que siempre tenemos que tener como humanos y nos ayuda a convivir mejor en paz en una sociedad. El Centro Veterinario Municipal atenderá de lunes a sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche. El local cuenta con tres ambientes completamente equipados, para que las mascotas puedan ser esterilizadas y desparasitadas. Entonces ahí vamos a poder esterilizar aproximadamente seis animalitos de manera gratuita, estamos hablando de 2 de la tarde a 8 de la noche. Todos los sábados vamos a seguir con las faenas Coscot y Carinampa, las campañas gratuitas que llevamos a las diferentes APBs de la noroccidental y la noreste, y con el crecimiento y autosostenibilidad, el inicio de este centro veterinario va a ser posible que también atendamos en las mañanas. Los animalistas cusqueños saludarán las labores que realiza la comuna central, como las campañas medioambientales Coscot y Carinampag, que se desarrollan en diferentes zonas del distrito de Cusco, donde se pudo atender a centenas de mascotas. La veterinaria va a brindar un servicio a costo social. ¡Guau! ¿En serio? Eso es increíble, porque ustedes no saben, pero una consulta te cuesta sobre los 25, 50 soles. Solo consulta para tu mascotita y ahora su tratamiento a veces te cuesta más que una medicina para nosotros los humanos. Y a veces cuando ellos se enferman, a veces hay que mandar hasta Lima. Así es. Los costos van a ser sociales. Esto va a dar la facilidad para que las personas de escasos recursos puedan traer a sus mascotas. No dejar de cumplir con lo que es una tenencia responsable. También se hizo el lanzamiento del programa DIACO, que consiste en la entrega de un documento de identidad a las mascotas, lo que permitirá tener un registro e impulsar la tenencia responsable de los animales de compañía y que los canes perdidos sean encontrados con mayor facilidad. Lo que estamos haciendo es implementar este DIACO, que es como un documento de identidad de los animalitos, que de una u otra forma asegura también que cada perrito que sea encontrado en la vía pública tenga su identificación o su collarín. Ese es el programa que ha lanzado el día del señor alcalde. Va a haber una inscripción por las redes sociales, de tal manera también que podamos nosotros incluir a que estos animalitos encontrados en la vía pública sean traídos. Si tiene dueño, se va a hacer la respectiva entrega a su dueño, pero si no, van a ser traídos aquí al centro veterinario y esterilizados. ¡Gracias!